La región Ancash ha aplicado un total de 182.618 dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus desde febrero, cuando arrancó su campaña de vacunación. A la fecha ya son 60.318 las personas en este departamento que cuentan con las dos dosis que exige el esquema de vacunación para lograr la inmunización contra la COVID-19. En las últimas 24 horas, el departamento Ancashino aplicó 2.504 vacunas a favor de la población más vulnerable. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa inició hoy la distribución de 190 concentradores de oxígeno que fueron enviados por el Ministerio de Salud. Estos equipos serán distribuidos a los centros de salud y hospitales de la Red de Salud Arequipa Caryoma, de la Red Camaná Carabelí y la Red de Salud Castilla con de suyos La Unión. Estos equipos permitirán la atención de pacientes con COVID-19 que requieren oxígeno a bajo flujo. La vacunación contra el COVID-19 se intensifica en la ciudad del Cusco. Diversos sectores reciben la primera y segunda dosis. En la Universidad Nacional de San Antonio Abad lo hacen ciudadanos con insuficiencia renal crónica, hemodiálisis crónica y diálisis peritoneal. En el Colegio Ciencias, trabajadores de la salud independientes. Y el próximo jueves recibirán la vacuna personas con enfermedades raras o huérfanas. Autoridades exhortan a portar siempre el DNI, las mascarillas, el protector facial y mantener la distancia, aunque por momentos se generan aglomeraciones.